Hemos puesto a trabajar los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Gullas con el propósito de que elaboren los oportunos informes y remitírselos a la empresa Cofeli para ver si podemos resolver el contrato o bien que ellos renuncien al mismo y se marchen de Gullas. La verdad que esto yo entiendo que puede ser, en fin, todo el complejo que lo va a ser, desde luego, pero espero que la empresa Cofeli entienda que, dada las circunstancias y la repercusión que ha tenido la implicación de algunos miembros de la empresa, tampoco de criminalizar a la empresa porque habrá trabajadores honradísimos en esa empresa, porque es una multinacional y tiene muchísimos trabajadores en toda España, en Francia y en otros lugares del mundo. Pero eso sí, efectivamente, ahora mismo no es una marca que precisamente esté limpia de todo pecado. Por tanto, lo que queremos es que esta empresa pueda abandonar el municipio de Gullas. No tenemos ningún compromiso con esa empresa, aunque el procedimiento se elaboró, se diseñó y fue absolutamente impoluto, limpio, claro y transparente, con una duración de 21 meses, 21 más, un año y medio que duró el procedimiento, más luego este expediente lo tenemos en el Tribunal de Cuentas sin que haya puesto ningún reparo, pero entendemos que el daño que nos puede provocar es mayor si la mantenemos, que si la echamos. Por tanto, lo que queremos es que se marche, que se vaya y, por eso, como las cosas hay que hacerlas bien, pues lo que queremos es que la inversión que se está haciendo como consecuencia de la firma de ese contrato, pues la continúe realizando Imesapi, que es la otra empresa que está, en fin, unida a Cofeli, que continúe Imesapi con la inversión y, evidentemente, hay un factor clave y es que al Ayuntamiento no le cueste un dudo esta renuncia por parte de Cofeli. Por tanto, le enviamos una carta a una de las personas que hace cabeza en esa empresa en el ámbito de la nación para que, naturalmente, estudien la posibilidad que les planteamos desde el Ayuntamiento y renuncien al contrato, se marchen y la inversión se sigue haciendo con la otra empresa y, naturalmente, eso es lo que queremos. Por tanto, bueno, pues es un tema complejo, pues esperemos que en breve fecha lo podamos resolver si la empresa Cofeli quiere. Y, si no, pues estudiaremos también la posibilidad, eso ya dependerá de los informes jurídicos, de emprender algún tipo de acción judicial, algún tipo de demanda, algún tipo de contreciso, pero eso ya tendremos los abogados que decirnos si efectivamente procede o no procede. Lo que queremos es que esta empresa se marche de bullas y la inversión la sigue haciendo Imesapi, que es la otra empresa, naturalmente, que concurrió y que está dispuesta, naturalmente, a continuar trabajando en este municipio. Y ese es el propósito, que, efectivamente, después del daño que se ha hecho a la imagen de mucha gente, a la imagen de nuestro municipio, pues, evidentemente, que esta empresa se marche de aquí, puesto que no tenemos más allá del contrato que hay que cumplir ningún compromiso con ellos.